Si estamos en los 4 segundos, es probable que hubo una. ¡Vamos! ¡Uy! Se abrió. Se abrió una plantella. ¡Pobre! Eh... no sé, voy a tocar algo que pinte así, espontáneo. Y... porque me pidió la lengua, el dinero, el cumple. Y... A la gente un poco sensible, acá en la pinesantera, pero sí. ¡Qué malo, malo! ¡Qué genial! ¡A vos! 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 ¡Bravo!